Bienvenidos una vez más al canal y esto es Espectáculos. Magali Medina tras error técnico en pleno programa, estos erroches que me hacen pasar en vivo. Pues la conductora de televisión no pudo ocultar su molestia con su equipo de producción y reaccionó así en vivo. Y es que Magali Medina no pudo ocultar su molestia en pleno programa en vivo luego de que su equipo de trabajo cometiera un error técnico al momento de lanzar una nota que ella solicitó. Entonces nosotros... Disculpen, error técnico, por favor, el video del alcalde, el que lo hemos tenido, viral, donde él habla y no le da importancia al coronavirus. ¿Lo tenemos? ¿Me puedes, por favor, lo puedes poner? Ante la tardía respuesta de su equipo para solucionar el error, la conductora de televisión tuvo que pedir disculpas y lamentó los erroches que tiene que pasar en vivo por culpa de otros. Señores, este es un programa en vivo y desgraciadamente las descoordinaciones se dan en vivo. Les pido mil disculpas, mil, mil disculpas. Tenemos un personal bastante cansado, agobiado, estamos trabajando en días terribles y les tengo que disculpar estos roches que me hacen pasar en vivo. Y es que en efecto Magali Medina no puede disimular nada, puesto que es demasiado expresiva. Y tú, cuéntame qué opinas. Déjame saberlo a través de la cajita de comentarios. Por favor, no olvides darle like y suscribirte al canal. Un beso y un abrazo. Hasta la próxima.